Pues he pintado un cuadro, que es ese que tenéis ahí, que ahora os lo enseño en detalle, no os preocupéis. Pero no vengo a deciros, oye, he pintado un cuadro, qué vídeo tan interesante. No, vengo precisamente a traeros uno de esos vídeos, una reflexión interna sobre precisamente lo que a mí este cuadro me ha aportado. ¿Vale? Y este cuadro no es más que una excusa para hablar de un tema que considero bastante importante, que es precisamente el buscar vías de escape en momentos complicados. Y ya no solo buscar vías de escape, sino también no limitarte. Vais a entender a qué me refiero con todo esto. Y este vídeo es una absoluta tapadera, no sé si podéis catalogarlo como clickbait, pero al final no solo quiero... Bueno, sí, vedlo, que está interesante, mola el cuadro y tal, está guay, me ha quedado de puta madre. Pero no, aparte de eso, pues contaros un poco esa experiencia y lo que para mí ha supuesto este cuadro y la reflexión que saco de todo esto. Que en un momento complicado para mí, como entendréis... Bueno, creo que tengo mucho que decir. Muy buenas a todos sotaneros, bienvenidos aquí a Puerta al Sótano, bienvenidos a un nuevo vídeo. Y sí, como digo, pues he pintado un cuadro. Bueno, eso es a lo que me he dedicado, aparte de jugar a Forza durante estos últimos días. De hecho, me ha llevado casi un mes, más de 50 horas terminar el cuadro. Y bueno, la gente que me sigue en Twitter ya lo sabe, porque he ido poniendo el proceso y demás. Y sí, diréis, ¿por qué me estás contando esto? Bueno, tú dame tiempo que ahora te explico por qué te estoy contando esto y lo que realmente te quiero decir con este vídeo. Pero oye, ya que estoy presumo de cuadro, que me ha quedado increíble, ¿vale? Me ha quedado brutal, érimo. Ayer mismo lo acabé, o sea, lo acabé ayer, después de, como digo, casi un mes con él y, pues, un total de 50 horas aproximadamente de curro. Y bueno, pues como veis, si no lo conocéis, pues está inspirado en Tomie, que es una obra de Junji Ito. Y bueno, sabéis que últimamente me ha dado mucho con Junji Ito. Y bueno, pues me dio por pintar algo, porque me apetecía pintar. Hacía mucho tiempo que no pintaba y dije, bueno, pues vamos a pintar esto. Eso lo enseñaría en detalle, pero es que está súper fresco. O sea, pero súper fresco porque terminé ayer. Es al óleo, el óleo tarda como una puta semana en secarse, así que no puedo acercarlo mucho porque la voy a liar. Pero bueno, que tenéis fotos en Twitter si queréis verlo, ¿vale? En X. Y nada, pues aparte de que estoy orgulloso de esto, ¿vale? Estoy orgulloso de cómo ha quedado porque llevaba muchísimo tiempo sin pintar. Espérate un segundo, ¿eh? Lo he dicho, llevaba muchísimo tiempo sin pintar. Y no sé por qué, pero mi cabeza me decía que era algo que tenía que hacer. Me apetecía, de repente un día dije, joder, me apetece volver a pintar. Llevaba años sin pintar, muchísimos años. Yo tampoco es que haya pintado mucho, yo siempre he dibujado un montón, siempre. Siempre me ha encantado dibujar. Hay un vídeo aquí en el canal que es de cuando hice los 5.000 suscriptores, no me acuerdo. Los 10.000 a lo mejor, que era 50 cosas sobre mí. Y ahí lo contaba, ¿no? Que yo antes solía, de pequeño, solía dibujar muchísimo. Y bueno, pues no se me da mal, creo, tampoco. Sea como sea, da igual. El caso es que llevaba años sin pintar. Las últimas veces que había dibujado o pintado, pues por ejemplo, creo que el último cuadro que yo pinté también al óleo fue en la pandemia. Justo cuando estalló la pandemia. Estalló en febrero, pues en marzo pinté un cuadro que fue un regalo para Vane, para su cumpleaños, ¿no? Para mi pareja. Y bueno, pues igual os pongo una foto por aquí si la encuentro, que no sé si la encontraré. Os pondré una foto por aquí, la que encuentre si es que encuentro algo. Y aparte de eso, pues había pintado algún retrato. También a Vane le pinté un retrato a lápiz y ya está. Y la última vez que había pintado un cuadro al óleo fue cuando acabé el instituto. O sea, con 18 años. Llevaba años sin pintar algo de verdad, quiero decir. Porque algo que lleve trabajo, algo que lleve muchas sesiones, algo que evidentemente 50 horas, ¿no? Y me apetecía. No sé, había algo en mi cabeza que me apetecía. Sabéis que últimamente, y lo he dicho ya en muchos vídeos, no me apetece hacer... O sea, no tengo la cabeza bien situada, ¿vale? No tengo la cabeza estable, no tengo ahora mismo anímicamente o emocionalmente, no lo sé, la estabilidad para dedicarle el tiempo a las cosas que me apasionan, como son los videojuegos. Y ahora mismo estoy en un periodo de transición en el que está a punto de acabar todo y soy consciente de que ahora mismo tengo tal saturación mental de tantas cosas que necesitaba hacer otras cosas. Necesitaba hacer otras cosas. Encontrar una vía de escape. Porque jugar a videojuegos me agobiaba, me estaba agobiando. Y he tenido que jugar a videojuegos, evidentemente, para tener un análisis de forza y otras cosas, que no pasa nada. Pero, como digo, pues no hay diario de Zelda. Llevo sin jugar a Zelda tres semanas o cuatro semanas. Y estoy esperando a que llegue el momento oportuno, que es cuando me mude, tenga mi casa, estrenar mi salón, con mi tele, con tal... Y eso sé que tengo unas ganas de que llegue ese momento y de pegarme la viciada del siglo ahí. Estoy con el DLC de Ada Wong, por ejemplo, no lo he terminado todavía. Y sé que es un DLC súper corto, pues todavía no lo he terminado. Tengo parado Starfield y tal. Bueno, en fin, muchas cosas, ¿vale? Pero soy consciente, ahora mismo no me apetecía. Como bien sabéis, estar metido en videojuegos y no sé por qué, pero este periodo en el que tengo tantas cosas en la cabeza, tantas preocupaciones, tantas movidas y demás, es como que si me pongo a jugar, mi cabeza no rige. No estoy metido en el videojuego. Está con el run run a otras cosas, yo no estoy disfrutando y creo que me parece un sacrilegio estar jugando a juegos que podría estar disfrutando muchísimo y no estar disfrutándolos por el momento de mi vida en el que estoy. ¿Vale? Y esto viene precisamente al cuadro. A encontrar otra vía de escape. ¿Sabéis lo que me ha ayudado mucho? Y esto es lo que quiero tratar hoy aquí en este vídeo. Lo que me ha ayudado mucho durante estas semanas que no están siendo nada fáciles a nivel personal, pues me ha ayudado mucho hacer otras actividades que me encantan y que por falta de tiempo, y porque mi mayor pasión en esta vida son los videojuegos y los videojuegos habían robado casi todo ese tiempo a otras cosas que me gustan, como leer o como pintar, pues precisamente ha sido el momento en el que he encontrado ese remanso para poder volver a otras actividades o a otras cuestiones que me gustan y no estaba haciendo tanto durante estos últimos años, durante este último periodo de mi vida, por falta de tiempo. Y son cosas que me gustan, pero al final priorizas y prefiero, siempre preferiré, porque es mi mayor pasión, pues jugar videojuegos que pintar o que leer o que escribir o cualquier otra cosa. Pero, y esto es lo importante, creo que tenemos que ser conscientes de cuándo es el momento de a lo mejor dejar de hacer lo que más nos gusta, precisamente para disfrutar de lo que nos gusta. Y no dejar de disfrutar, y no dejar de... Bueno, y no permitir que deje de gustarnos. Y eso es lo que a mí me estaba pasando. Entonces, he encontrado esa vía de escape, pero ha sido mi cabeza. Ha sido todo un conjunto de cosas, y la gran culpa de esto la tiene también Javi, que le envío un abrazo enorme al Cala Comics. Ha sido quien me ha liado con todo el tema de los Juanjitos, de los Junjiitos, que a mí siempre me ha gustado, bien lo sabéis, pero bueno, ahora con esta colección que está saliendo de mangas de Junjiito, pues esa ha sido una de mis vías de escape. ¿Que no me apetece jugar? Pues no pasa nada, pues me leo unos mangas, que nunca tengo tiempo para leerme unos mangas. Pues me he puesto a leer los mangas, y bueno, pues con este auge para mí de volver a meterme en el manga y de volver a leer Junjiito y demás, y de leerme Tomie, dije, joder, qué inspiración me está entrando. Me apetece hacer otras cosas. Me apetece tener una vía de escape a nivel psicológico, a nivel mental, a nivel emocional, algo que me permita despejar la mente, algo que me permita concentrarme, algo que me haga evadirme. Y ahora los videojuegos no estaban cumpliendo esa función, en este momento. Bueno, pues encontré, precisamente, la motivación para pintar. Así que dije, oye, voy a pintar este cuadro, que me llama la atención pintarlo, porque, bueno, si habéis visto Tomie, si habéis leído Tomie, pues identificaréis esa imagen, y si no, pues bueno, es de un manga de Junjiito, irrelevante, ¿vale? Así que, bueno, vi esa imagen, me impactó, me gustó, por todo, por la composición, por los colores, por demás, y me puse. Y aquí es donde viene la segunda parte. Nunca os limitéis. Yo llevaba, como digo, años sin pintar. Muchos años sin pintar, sin dibujar, y sabéis que antes, que lleven mucho tiempo en el canal, sabéis perfectamente, que a mí siempre me ha gustado hacer todo tipo de actividades, manualidades, y yo qué sé cómo llamarlo, ¿no? Arte, hacer un poco de todo. Y esa monado que está ahí detrás, y que veis en todos los vídeos, está hecha de madera, de una pieza, la hice yo. El escudo del héroe, no, no, aquí no está. El escudo del héroe de Wind Waker, que habéis visto en muchos vídeos, lo hice yo a madera. La máscara de Mayora, que fue el primer icono, lo hice yo también, con Mejunja Art Attack, ¿no? Lo hice yo desde cero, todo desde cero. Siempre me ha gustado hacer estas cosas. Os he contado alguna vez, como cuando era pequeño, mi padre y yo hacíamos muchas manualidades, ¿no? Hacíamos Pokémon. Por ejemplo, ¿no? El típico globo que le das papel con cola, dejas que se seque, petas el globo, haces una esfera. Pues hicimos un coffin con eso, hicimos con un alambre de percha y con unos corchos y luego lo pintamos un onix. Hacíamos esas cosas, ¿vale? Entonces, a mí desde pequeño siempre me ha gustado tratar todo este tipo de cosas y tampoco he sabido muy bien dónde estaban mis limitaciones, porque yo no he estudiado arte, bueno, estudié arte, pero quiero decir transversalmente, ¿no? Pero no he estudiado una carrera de artes o un bachillerato de artes, que es lo que me hubiese gustado, pero yo por quedarme en mi instituto, menuda chapos estoy dando, hice letras, ¿no? Yo estudié letras, estudié pues lo típico, griego, latín, estas mierdas, literatura universal y también historia del arte. Pero siempre me hubiese gustado hacer el bachillerato artístico, no pude hacerlo, ¿vale? Por lejanía con el instituto, por, bueno, imposibilidad, ya está. Siempre se me quedó esa espinita, pero porque es una cosa que siempre me ha gustado, siempre me había gustado pintar, siempre me había gustado la música, tocar instrumentos y demás. Nunca he sabido dónde están esas limitaciones, así que nunca he dicho yo esto no lo puedo hacer. Y a eso es a lo que voy, de no poneros nunca limitaciones, ¿no? Jamás decir, no, yo no sé hacer eso, eso no es verdad. No lo sabes porque no lo has probado y puede que si lo has probado no lo hayas hecho en serio o no has insistido lo suficiente o te has rendido demasiado pronto. Yo cuando me puse a pintar eso, yo vi ahí la imagen y dije, bueno, pues más o menos, ¿no? Dibujar, pues sí, tengo una base, se me da bien, tal, no tengo conocimientos, ya te lo digo, de hecho tengo ahí a una amiga, a Isa, que me ha ayudado un montón con consejos de, pues, mezcla esto con esto, utiliza la guarra para aquello, tal, bueno, me ha ayudado muchísimo, hay una parte, ya se lo he dicho a ella, pero hay una parte de ella en el cuadro y yo qué sé, yo no sabía si iba a ser capaz de hacer eso. No sabía si iba a ser capaz de hacer eso porque nunca había hecho un cuadro tan complejo y creo que cuando vi la imagen y dije, voy a pintar esto, ni de coña fui consciente de la complejidad que tenía. Yo veía ahí esto y decía, esto de ahí, cuatro pinceladas tontas, ¿quién va a decir a mí que me iba a llevar 50 horas de trabajo o terminar el puto cuadro de los cojones, ¿no? Pero es así, me ha llevado 50 putas horas. Y no, no era consciente tampoco. Luego, a medida que iba avanzando, pues me iba encontrando con paches y problemas por el camino en el cuadro que tenía que averiguar cómo solventar. Yo iba, más o menos, intentando replicar la imagen original, intentando hacerlo un poco emulando el estilo pero también con el mío propio. A veces no sabía cómo hacer una cosa y digo, pues voy a probar esto, pues lo pruebas, funciona bien, perfecto, no funciona, pruebas otra cosa. No sabía si iba a ser capaz y esto lo digo porque creo que la mayoría de gente cree que es una negada para pintar, para tocar un instrumento, para, yo qué sé, para bailar, que eso a mí me pasa, pero de verdad, además, yo sí que ahí sí que sí, comprobado, soy un puto negado, ¿no? Bueno, para cualquier cosa, ¿vale? Para cocinar, para, yo qué sé, para hablar en público, para lo que te dé, para hacer vídeos en YouTube, para hacer miniaturas, para lo que te dé la gana. Creo que todo nace de probar y de no tener miedo a fracasar y que si la has cagado no pasa nada, que nadie te va a culpar, que puedes volver a repetir y volver a empezar. Me parece súper importante tener todo esto en cuenta porque creo que estamos ante una sociedad que es mega opresiva y cero tolerante con los errores y más ahora que nunca, donde a la mínima que alguien comete un error ya se le queda el sanbenito para toda la vida, ¿no? Se le queda la cruz encima y cualquiera se la levanta, la cruz, no se puede levantar. Y creo que nos hemos metido nosotros solos en una sociedad en la que no nos permite desarrollar la creatividad pero por coacción y miedo al fracaso directamente. Vivimos en una sociedad cuyo sistema educativo está destinado a ovales o no ovales, no hay puntos intermedios y que el rechazo nos causa terror desde pequeños porque es lo que nos inculcan desde que somos unos putos críos. Claro, yo imagino que la mayoría de gente que tiene, por ejemplo, a pintar, que tiene miedo a pintar y que piensa que no sabe, porque yo tampoco sé, quiero decir, pues es precisamente por esto porque cuando eras pequeño estabas en clase de plástica tenías algún compañero que lo hacía súper bien a la primera y tú hacías un puto churro y demás y claro, tú un suspenso y el otro un 8 y dices tú, vale, yo no valgo para esto. Bueno, a lo mejor es que no has tenido una persona que te diga, joder, esto tiene un camino, mira, esto lo has hecho bien y tienes que mejorar esto otro. Igual si vas un poquito por este otro territorio se te da mejor y que joder, que pintar son muchas cosas distintas. No es lo mismo pintar con spray que pintar con pinceles que al final hablo de este tema en concreto pero que esto vale para todo. Esto vale para todo y con esto lo que intento decir es que no pongáis límites, que no seáis, o sea, está muy bien que experimentéis y a lo mejor os dais de bruces y de verdad no sois capaces pero nunca digáis sin comprobarlo antes o porque creéis que tenéis esa limitación y porque creéis que no sois capaces de decir yo no puedo hacer esto, yo no sé hacer esto, que alguien vea ese cuadro y diga yo eso no puedo pintarlo y yo estoy seguro de que a lo mejor si lo intentas lo haces mejor todavía pero tienes que intentarlo, tienes que meterle ganas, tienes que estar dispuesto, tienes que estar dispuesto a frustrarte, a fracasar, a equivocarte y a repetir. Ok, es que la vida es así, es que la vida es así y estoy seguro de que la mayoría de gente no hace muchas cosas que dice a mí me encantaría saber hacer esto por eso, porque creen que no saben, porque desde pequeños les han dicho que no se les da bien, que no valen para eso y no han probado, no han probado, así que nunca te coacciones, nunca dejes de probar, nunca dejes de intentar hacer algo que te gustaría hacer. No sé, porque si alguien que me dice yo que sé, me gustaría tocar la guitarra, pilla una guitarra, pídesela a un amigo, sácala de donde sea, róbasela a alguien, haz lo que sea, pero prueba. Lo mismo después de tres meses, dices, pues efectivamente, esto no es para mí, esperaba otra cosa, no me gusta y tal. Bueno, pero has probado, no te has quedado con las ganas de intentarlo. El único fracaso en esta vida, de verdad, no es caer, fracasar, equivocarse, no, el fracaso es rendirse, el fracaso es cuando no te aventuras a hacer algo, es tener el suficiente miedo como para no intentar algo, eso es el verdadero fracaso, no intentarlo y que te salga mal, porque puedes repetir todas las veces que quieras, tienes vidas infinitas en ese aspecto, sale mal un cuadro, pintas otros diez, no pasa nada, pero en el momento que te rindes, ahí es cuando has fracasado, y también hay que saber, ojo importante, cuando rendirse, que no es para ti, no es para ti, pero que no sea nunca por no haberlo intentado, por miedo, porque te han dicho que no vales, que nadie te diga lo que no, como decía John Locke en Perdidos, nadie me dice lo que no pudo hacer, es que es así, así que sí, el cuadro era una puta excusa para daros esta chapa, sobre todo porque, como digo, a mí en un momento como este, me ha ayudado mucho pintar, todavía me queda una semana más, casi justa una semana, una semana y dos días, para empezar la mudanza, para que nos den el piso, ¿no? Yo he tenido unas semanas muy complicadas aquí en el canal, no lo sabéis, intento no mostrarlo, porque no creo que queráis ver vídeos de una persona que está en la mierda, absolutamente, pero muy complicadas, de todos los días, me ha costado muchísimo encontrar la motivación para grabar, para hacer las miniaturas, encontrar el tema que tratar, estoy completamente en blanco, me está costando muchísimo, pero muchísimo, no os podéis hacer a la idea de cuánto, me está generando una ansiedad que te cagas, porque alguien me dirá, no hombre, no pasa, es mi trabajo, si yo no trabajo no ingreso, si no ingreso no pago y ahora tengo una hipoteca que pagar, entonces, sí, eso me genera una ansiedad, como es lógico, ¿vale? como a cualquiera que en su trabajo está pasando por una mala etapa, sea cual sea el trabajo, pero llegan las tardes y llega ese momento en el que me ponía a pintar y me podía pasar cinco, seis horas seguidas pintando y mi cabeza se vaciaba y lo único que pensaba era en el siguiente tramo, en esa pincelada, en cómo hacer esto, en cómo hacer lo otro y he encontrado paz, he encontrado paz y creo que eso es maravilloso, encontrar esas vías de escape, sé que para muchos de los que estáis aquí compartimos la misma pasión, son los videojuegos, pero también sé que para muchos también os pasa lo que me está pasando a mí ahora, que no es el momento, ya está, por lo que sea, no es el momento de pegarte a las viciadas, ¿vale? porque tu cabeza está en otras cosas, es tu pasión y no quiere decir que te haya dejado de gustar ni de que tengas, yo que sé, que no volver a jugar porque ya no te gusta, ¿no? Es que no significa eso, significa que ahora no es el momento, aprovecha eso para encontrar otras vías de escape, para encontrar a lo mejor un nuevo hobby o retomar alguno que tuvieses aparcado y en este caso, a mí la pintura y hacer ese cuadro me ha ayudado mucho y además eso que está ahí lo creáis o no, ahora mismo representa muchas cosas de mí, sorprendente, no, no estoy mal de la cabeza, ¿vale? pero sí, representa muchas cosas de mí, así que, bueno, pues esta chapa que os quería dar, no sé si servirá para algo, si dirás, ¿qué me estás contando? ¿pero para qué haces este vídeo? Pues mira, no sé, son cosas que me vienen a la cabeza que quería compartir, que quería contar, que quería transmitir y supongo que además detrás hay un mensaje que no está mal escuchar de vez en cuando y es que te digan que tú puedes y que tú vales, que lo único que, la única barrera que te va a limitar eres tú mismo, pero nunca permitas que sea una tercera persona a la que te diga tú esto no lo puedes hacer, no, inténtalo, o sea, la única barrera que tienes es tú diciéndote a ti mismo que no puedes, que te den por culo a ti mismo y si puedes, inténtalo, inténtalo, nunca te autoimpongas tus capacidades y tus límites, eso, compruébalo primero y cuando lo hayas comprobado ya hablamos, pero primero compruébalo. Gente, espero que os haya gustado este vídeo, ¿vale? nos vemos en el próximo. Un abracito y hasta la vista. Adiós. 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 Adiós.